Bienvenidos nuevamente a otra sesión acerca de las sinergias y corners. Mi nombre es Paola Villa y soy EST Education en ICO. ¿Qué significa una sinergia? El término sinergia viene del griego que significa cooperación y quiere decir literalmente trabajar en conjunto. Entonces lo que queremos lograr con estas sinergias es trabajar con cada una de nuestras áreas para obtener buenos resultados. ¿Cuáles son las sinergias que maneja el CBP de finanzas y legalidad? Es una sinergia con TM, con el CP, con OGB, con P2C, con OGT y con HIV. Vamos a ver cuáles son los medibles y las rutinas de cada una de estas sinergias. La primera sinergia es de finanzas y legalidad con TM. Cuando se realiza, es recomendable que se realice cada 15 días, pero esta, como todas las sinergias, se puede realizar cuando sea necesario, pero cada 15 días es como esencial que se tenga agendado este espacio. Con respecto a los medibles, los principales medibles que se dan en esta sinergia son el porcentaje de educación financiera, porcentaje de cumplimiento de budget en TM, el porcentaje de achievement de los Reward and Recognition y el retorno de inversión que tenemos con las campañas de los Reward and Recognition. Con respecto a la sinergia de finanzas y legalidad con OGB, cuando se realiza de igual forma cada 15 días, los medibles son el porcentaje de las metas operativas, el porcentaje de cumplimiento del budget en OGB y el porcentaje de la legalidad. La sinergia de finanzas con legalidad con OGB se realiza de igual forma cada 15 días. En los medibles están el número de OPENS, número de APROVALS, número de REALIZATIONS, porcentaje de ACOMPLISH de meta, porcentaje de auditoría y el porcentaje de sustentabilidad. Con respecto a la sinergia de finanzas y legalidad con OGT, de igual forma cada 15 días, los medibles son el número de APROVALS, el porcentaje de auditorías, el porcentaje de cumplimientos de metas. En la sinergia de finanzas y legalidad con B2C, de igual manera que las anteriores cada 15 días, en los medibles está el número de los sign-ups, el porcentaje de conversiones de estos sign-ups, el porcentaje del presupuesto ejecutado y el porcentaje del retorno de inversión en cuanto a si se utiliza publicidad. Con respecto a los CORNERS, los CORNERS son espacios agendados previamente en la que interviene EETM y finanzas y legalidad con cada una de las áreas que tiene el comité. ¿Cuál es el objetivo principal de estos CORNERS? Es identificar necesidades que tengan las áreas operativas, generar estrategias para el alcance de metas operativas y de membresía, analizar cuellos de botella y establecer soluciones. Aquí podemos ver cada uno de los CORNERS como están conformados. Las recomendaciones es crear identidad del equipo de CORNERS para mejor relación al momento de crear una identidad, es decir, darle un nombre a este CORNERS, le damos la importancia y también nos comunicamos de mejor manera. Establecer igual una buena comunicación a través de grupos, pueden ser grupos en WhatsApp, en donde pueden bajar la información y estrategias. también agendar CORNERS, este es muy importante, como que ya se tengan agendados tanto las sinergias como los CORNERS para asegurar su cumplimiento. Y por último, esta frase que es de trabajar en equipo, divide el trabajo, pero multiplica los resultados. Y eso sería todo por esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.